¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, a ver luego los premios y sacamos en tu ITU. ¿Y tú, Beatriz? ¿Cómo has visto? ¡Es un poco dura! ¡Sí! ¿Qué ha sido lo más complicado? mmmhh... ¡La ola, no? ¡La ola! Sí... Me has dicho también que había dificultado en vez de la boya, ¿no? de... y adelante no bueno porque sigáis así fomentando el deporte desde pequeño porque un ejemplo para todos los chicos que están ahí con la vídeo consola con los ordenadores así que muy buen ejemplo chico bueno pues geniales hablamos con cristobal viene de la madera y es bombero fijaros todo un atleta que acaba de salir como si nada vamos que haría no sé cuántas más travesía eres un gran campeón muchas gracias muy bien disfrutando del día bueno tengo más aficiones lo que pasa que esta afición viene como consecuencia de bueno ya lo pues las oposiciones de bomberos ya me veía que nadándose en lo que es la natación se me daba bastante bien y nada fue como consecuencia de que yo antes hacía carreras de la montaña hacia atrás y me operaron del menisco bueno y tuve tuve dos operaciones en cada rodilla me tuvieron que operar de ambos meniscos y el médico pues me aconsejó en vez de coger la bicicleta pues bueno me dijo mira en la natación te va a venir muy bien y empecé hace un año y medio y la verdad que estoy súper contento es lo mejor vamos yo la recomiendo a todo el mundo de verdad cuéntame cómo ha sido esta travesía cómo la has visto qué dificultad estás encontrado bueno ha sido un 2000 yo he disfrutado sinceramente disfruta mucho de ella no ha sido ni para mí realmente no ha sido tampoco una prueba dura tampoco ha sido fácil pero me he sentido muy cómodo bien el agua parece que estaba el termo puesto bueno la verdad que es muy bien muy bien muy bien muy bien que pues había muchas medusas que también ha sido una dificultad en esta ocasión pues nada no la verdad que no 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 había ningún tipo de medusa yo bueno tengo muchas anécdotas por ejemplo hace poco estuve en ceuta haciendo el hacho los 10 kilómetros y las medusas me mataron la verdad que aquí he venido a disfrutar lo he pasado muy bien yo lo recomiendo un premio bueno creo que ya están las calificaciones pues no mira pues la verdad que en el máster 40 bueno la verdad que el primero ha llegado con creo que ha sido 32 minutos yo he hecho 35 y ahí me he quedado el quinto pero bueno ya está pero sí la verdad que yo estuve en la feria málaga que va a seguir también estoy haciendo la travesía de mi hija también la de los cuatro kilómetros allí que más quiere muy bien venir a pasar un rato enhorabuena muchas gracias guapa bueno javier merida así que es un campeón de los campeones que se ha hecho todas las travesías más difíciles y para esto eso nada no para aquí esto ha sido para ti vamos nada muy bien muy bien la verdad que esto es una travesía para disfrutar disfrutar de del pueblo de los eventos que se celebran en tanto en este caso en san pedro y bueno disfrutar del ambiente de los amigos y bueno de este pase marítimo de esta playa que tenemos que es fantástica con tus participantes saben más o menos cuántos participantes si ha habido el segundo clasificación ha habido 145 participantes masculinos y exactamente los femeninos no lo sé pero alrededor de los 250 participantes y que ha habido casi con toda seguridad y un éxito un éxito de la sexta la sexta edición que celebra el con notación san pedro de aquí darle la enhorabuena porque no es fácil no es fácil llevar a cabo estos eventos y bueno darle enhorabuena y que ojalá sigan muchos años mucho fan tu javier porque yo preguntaba bueno que me voy que he quedado entrevistada a javier merida ahora me sea pero está aquí javier merida y todos como oye que queremos verlo bueno la verdad que para mí es un orgullo ya puedes llegar llevar el nombre de marbella de san pedro por todos lados que la gente me conozca me identifique tanto con marbella como con san pedro y bueno disfrutando de todas las travesías que hacemos de nuestro pueblo de esta en particular está preparando ya alguna otra travesía estás intrépida no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé como bien sabes soy concejal del partido popular probablemente haya haya un cambio de gobierno a partir del 29 de agosto si se produce está claro que habrá que dejar la los los eventos personales habrá que dejarlos de un lado por una temporada porque habrá que centrarse hay que trabajar y hay que centrarse mucho en tanto en el deporte de marbella y san pedro y bueno está claro que habrá que aparcar un poquito nuestros retos enhorabuena javier muchísimas gracias el el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos, vamos, aquí, que cabemos. ¡Gracias! Un buen aplauso para ellos y la familia. Es lo más importante. Y en primera posición, el gran presidente Fernández. La cámara, la cámara. Un diploma y una botella de aceite. Segunda posición, el Francisco de Oña de Inacua, Málaga. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien campeón! Y en primera posición de la general masculina tenemos a Pablo Cordero. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Fuerte aplauso para esta clasificación general masculino! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya lo tenemos como A! y posición número 4 segunda posición general femenino y lidera el podio en plurinatación de mijas con Reyes Milán del Pozo en primera posición fuerte el aplauso para todos ellos y todos los anteriores gracias a todos los participantes gracias a los familiares, a todo el mundo por venir